Gran hermano coparon la pista y son la sensación del bailando. Ganaron el protagonismo del certamen con sus previas y conflictos, cautivando la atención de Marcelo Tinelli. El primero que se convirtió en el centro de atención fue Holder, que junto a su madre se robaron el show con una charla que fue desde el sexo hasta la podología. ¿Qué haces de tu vida vos? Soy podóloga. ¿Perdón? Soy podóloga. Podóloga. Me encanta, me encanta a mí que me corten las uñas, que me saquen los callitos de los pies, que me chupen los dedos. No, no, déjame. No, no, si ayer estábamos hablando que le chuparon los dedos a Mariano de la Canal por 300 dólares, olvidate. Me acuerdo de eso todo el tiempo y yo digo, yo, olvidate, gratis que me lo chupen. ¿Te ofrecieron más? Bueno, no, no, va incluido. ¿Pero sos podóloga hot o podóloga? Soy podóloga. Pero nunca te dicen... No, me encaran todo el tiempo, pero soy podóloga. ¿Te encaran? Sí. No, atiendo adultos mayores, pie diabético, hago otras cosas. ¿Vinó? Perfecto. ¿Estás en pareja vos? No. ¿Vos? Yo estoy solo acá, estoy con el tirri, vuelvo a casa y nada, con una milanesa de los dos, me ha aburrido el tema. Pero vos te veo, todas las fotos son así. Todos los videos que yo veo salió solcito, buen domingo gente, como muy hot. No sé si es hot. Por otro lado, el influencer fue protagonista del show esta semana por haber echado a su coach. Lo rajaron al coach, no entiendo, el coach. ¿Qué pasó? Eh, no, primero es una situación, la verdad que para nada agradable. No, no es agradable actualmente. La verdad que no, para nada, o sea, creo que no nos sentíamos, obviamente, creo que fue en equipo esto. No, no pudimos haber llegado a un acuerdo en equipo y además tuvimos... ¿Está el coach o no? ¿Está David? No, no llego aún. No, estaría buenísimo si está él también. Eh, creo que estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos las coreografías, no venía con las coreos. O sea, el flaco, o sea, el problema era él, no ustedes que estaban... Yo creo que es algo en equipo y si algo no funciona en equipo, no, no lo veo, lo veo de esa manera. ¿Se tiró abajo? Ok. ¿Y directamente? Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando. Yo a Re lo llamé, la llamé a Ago, le dije, Ago, vos pensás mismo que yo, a Béllame dijo que sí. Y nada, decimos que era la mejor opción. Otros ex hermanitos que captaron la atención fueron el Conejo y Coti con un verdadero culebrón digno de Alberto Migré. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué te pasó? Un error. Ah, error. ¿Un error? Perdón, perdón. Ante todo, ante todo es importante acá, lo primero que decís, ese del video soy yo. Lo reconoció. Sí, sí, no, 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 o sea, no voy a negar algo que está en evidencia. ¿Sabes que yo no llego a verlo bien? Yo no llego a verlo bien. ¿Viste el tipo que lo quiere bancar y no? No. ¿Y esto fue este fin de semana? Fue un fin de que fui a Córdoba, una noche de boliche, bueno, un poco que se ha ido de copa y... Claro, eso es lo que pasa muchas veces. ¿Pero ahí estabas con Coti? No estábamos de novio, sí, estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación. No teníamos un sí, pero sí estábamos, estábamos en comunicación, estábamos tratando de remontar la relación. Ella dice que estaban juntos, ¿eh? ¿Cómo? Ella dice que en ese momento estaban juntos. No habla ella porque tiene traductores. No, lo que pasa es que a mí me duele mucho este tema. ¿Te duele? Pero sí, no voy a permitir que se diga mentiras, porque sí, estábamos juntos, pero él no quería contarlo a los medios, él no quería contarle a la gente y ahora entiendo por qué. Hasta Maxi y Ariel opinaron y obtuvieron segundos de protagonismo gracias al video gate. ¿Usted se ríe, compañero gran hermano? ¿Usted se ríe? No, 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 bueno, pero una primera espalda necesita más el Cone para salir de esto, me parece. Está complicado. ¿Qué piensas? ¿Lo ves que puede volver, no? Sí, para mí sí, pero cualquiera se puede equivocar, no pasa nada. Pero Coti también se robó la atención del conductor por su enfrentamiento con Lourdes Sánchez. Acá está una correntina que Lourdes Sánchez detesta. ¡Oh! ¿Es así, digamos? ¿Por qué? Se odian las dos. Vos también odiás a Lourdes Sánchez, es una de las grandes figuras que tenemos nosotros convocadas, además es la mujer del productor, además es la mujer del chato Prada. ¿Por qué no se quieren vos y Lourdes? Ella me tiró mala onda desde el primer día, ni siquiera estaba convocada y ella ya me estaba diciendo que no tenía técnica y que no sabía bailar, pero ella había sacado un disco sin saber cantar, entonces como que... Romina Urig, el día que le tocó bailar, tuvo una importante previa. ¿Cómo te va? ¿Qué hinchada ha traído acá? No, no, no te conocía personalmente. Ay, hola, Marte, un gusto cabezón. Pero qué lengua picante tenés vos, ¿no te comes una? No, sí, no me callo la boca, soy bastante mecha corta, pero me defiendo, no me gustan las mentiras y las injusticias, así que ahí me voy a fondo. Juan Reverdito, por su parte, estuvo en la tribuna del programa y pidió estar en el certamen. Estoy acá porque me mandó el vidente Luján de Canuelas, que tengo que venir al piso a agarrar el coach que dejó Holder, la pareja de varones, Emma y Juan, al Bailando 2023. Ah, mirá. Lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta, vamos a hablar con la producción ahora después, con las productoras también, perfecto, muy bien, me gusta. Y todavía falta que debute en la pista Juliana, los gran hermano y un protagonismo que empieza a incomodar a varios.